Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eric Explora. Hoy les traigo un video en donde estaba checando yo por YouTube y encontré uno que se llama Entonces, los alias existen y pues lo voy a ver con ustedes. Vamos a ver. Chicos, no quiero sonar con Spiranoico ni nada. Oh, Dios. Bueno, se llama Misa Sinfonía él y qué impresión. O sea, y tiene un retrato de él en la esquina. Ah, y bueno, también tiene uno de Will Smith que sale en Los Hombres de Negro. Wow, sí, se tomó su tiempo, ¿eh? Se tomó su tiempo en hacer esto. Pero los alias existen. Espera, espera, ¿puedo explicarlo? Todo este tiempo que he estado inactivo en redes ha sido por algo. Y es porque me dediqué a la investigación de los alienígenas y extraterrestres. Estuve un mes y medio encerrado en las oficinas del Área 51 hasta que se dieron cuenta que estaba adentro y me corrieron. Pero me alcancé a robar una bata. Cada día de mi vida ocurren cosas que me llevan a pensar en la posibilidad de que los aliens existen sea más cierta cada vez. Desde que soy niño a mí me aterraban los videos cuando mostraban pruebas de que los alienígenas existían. Tú sabes de qué estoy hablando. Esos videos de objetos voladores no identificados, grabados siempre con cámaras horribles y esas fotos extraterrestres en los ranchos de su abuela. Todas esas cosas me dejaron un trauma, pero todavía no creía. Pero... Bueno, sí es cierto. Los videos que salen de extraterrestres son de mala calidad casi siempre. Bueno, o eran. Ahorita ya tenemos mejores cámaras. Me convenzo de que los alienígenas son cosas reales. Viejo, es hora de crecer. Tenemos que separar lo que es real y lo que no. Tenemos que dejar en claro que no existen las hadas, no existen los fantasmas, no existen los unicornios y sobre todo no existen los avestruces. Lo que sí existe son los extraterrestres, viejo. ¿Recuerdas cuando empezó la pandemia? Bueno, eso de los extraterrestres, personalmente sí creo en ellos. Ay, tengo varias historias que algún día contaré de cosas que me han pasado. Al segundo mes de estar encerrados, ¿qué fue lo que publicó el Estados Unidos, eh? ¡Ajá! Videos de objetos voladores no identificados, viejo. O sea, se alien. Y me extraña que casi nadie haya hablado acerca de eso, güey. Y seguro tú esperas más pruebas, ¿no? ¿Pero qué te parece entonces este video que me acaba de pasar mi tía hace tres horas? Estamos aquí en vivo en Rosarito y no sé si alcanzan en mirar, pero hay un chingo de ovnis aquí a la verga. ¿Qué? ¿Que son luces de un estadio con neblina? No, no. ¡Son aliens, menso! No, de veras. Este cuate, mis respetos, hace... Tiene... Tiene la chispa para decir las cosas. Y bueno, si dice que es un estadio, puede ser un estadio, ¿no? Por insultarte. Y si aún no crees en la existencia de los aliens, ¿cómo explicas esta publicación de Marketplace, eh? Vendo cabeza de alienígena. Vendo cabeza de alien porque me da miedo a la chingada. ¿Qué hubo le? ¿Eh? ¿Puto? ¿Cuánto la vende? ¿Va a la madre? No importa. Es una inversión para que mi investigación siga dando frutos. Así que si me disculpan, tengo negocios que hacer. ¿Qué hubo le? Miren a este chico malo. Es una... ¿Qué? La compró. Compró una cabeza de alien por 3 mil pesos. ¿En serio? 3 mil pesos por esa cabeza. Y la compró. Sí, está loco. Pero bueno, está bueno. ¿Y qué hace la cabeza? O sea, a ver. Me imagino que debe ser algo por 3 mil pesos. La cual le puedes preguntar lo que sea y te va a responder porque... Tiene ahí una cosita con respuestas. Tecnología alienígena, viejo. Oh, gran cabeza de alien. ¿Los extraterrestres existen? ¡Ay, cabrón! Ciencia 1, no creyentes 0. Yo sé perfectamente que quizás esas no son suficientes. Compró una cabeza de esas que le haces preguntas y te sale el letrero. Por 3 mil pesos. Y todavía la avienta. Yo creo que ni se aventó en la derrota. Aparte solo el sonidito que se rompió. Lo más seguro es que se le rompió. 3 mil pesos. Ay. Para ti. Pero para eso me tienes. Para dártelas. Las pruebas. Vamos a ello. Estas son las cosas que luego los extranjeros no entienden nuestro humor a veces. Es hora de empezar nuestra investigación y buscar pruebas reales. Mira el lugar donde más se hable con la verdad que el internet. Aliens. Aliens, busqué pendejo. Mira estos desquiciados. Podemos ver que claramente traman algo. Alien real. ¡Oh, no! En todos lados hemos visto estas imágenes de aliens siendo rodeados por un círculo rojo. Si hay un círculo rojo apuntándolos en la imagen es porque son de verdad. ¿Qué me dices de los ovnis, eh? Siempre hemos visto que la nave espacial de estos aliens es una charola volando en el aire. Y hemos visto miles de... Alien real. ¡Oh, no! En todos lados hemos visto estas imágenes de aliens siendo rodeados por un círculo... ¿Qué es eso? Parece alguien con una máscara. Y su brazalete ese de para que no lo atropellen. Parece que trae... No, 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 no. Aparte el tiempo que se lleven buscando estas cosas. Círculo rojo. Si hay un círculo rojo apuntándolos en la imagen es porque son de verdad. ¿Qué me dices de los ovnis, eh? Siempre hemos visto que la nave espacial de estos aliens es una charola volando en el aire. Y hemos visto miles de fotos así, o así, o así, o así. Pero nosotros que somos simples personas no podemos distinguir entre algo que es real o falso. Pero por suerte tenemos a la gente indicada. Existen personas que han dedicado su vida a saber si estos videos y estas fotos son reales o no. Y para demostrar la existencia de los alienígenas en nuestro planeta, empezaremos hablando de estos investigadores. ¿A quién se le ocurrió la temática de este pinche video, güey? Cuando hablamos de aliens y ovnis en México, siempre pensamos en la misma persona. Para los que sean fuera del país, existe un señor al cual ya está grande, pero siempre nos aterraba en programas de televisión en los que aparecía. Porque este señor era un reportero investigador de ovnis y aliens. Era invitado a miles de programas de televisión con tal de mostrar sus videos de alienígenas, de objetos voladores no identificados y cualquier tipo de prueba que nos demuestre que los aliens están entre nosotros. ¡Este señor se llamaba Jaime Maussan! De hecho, no sé si recuerdan el video que hice acerca de los cazafantasmas de Carlos Trejo. Pues eran rivales, güey, se peleaban entre ellos. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para demostrarles que los aliens... Jaime Maussan siempre salía con un video nuevo y juraba que existían. Digo, yo he visto ovnis, yo vi de niño un ovni, pero como les dije hace rato, es otra historia. No, luego sí sacaba cosas que... Falsos y no ofender a nadie. A veces sí eran cosas que... Como el de hace rato que él dijo que parecía un estadio. Pero bueno. Nosotros empecemos viendo unos videos. Llegó el momento de hablar con Jaime Maussan. Está con nosotros para presentarnos las últimas evidencias ovni en el mundo. Estamos muy sorprendidos porque en las últimas semanas... No sé si se le puede... ¡Wow! ¿Estás bien, Jaime? ¿Qué pasa? Sí, obsérvalo muy bien este. Porque este... El objeto... Ok, estamos viendo este video de este ovni. En medio de la pantalla. ¿Para qué chingados pones el círculo rojo? No mames, estaba viendo la esquina yo, güey. Gracias. No sé si se le puede quitar el circulito ese. No sé si... Si viene el círculo o... Si lo podemos quitar porque se ve el reflejo. ¡Ahí está, güey! Hasta Maussan se da cuenta y dice... ¿Por qué está ese círculo ahí, güey? Fíjate bien, no pierdas... No lo vayan a cortar, por favor. Sí, sí, tienes razón. ¿Por qué ponen el círculo rojo si está en medio? ¡Qué buena crítica, la verdad! O sea, no hay otra cosa. Hay puras nubes. ¿Por qué vamos a...? ¡Híjole! ¡Oh, chale! ¿Qué pasa? Me lo cortaron. Bien, ahora quiero que pongan mucha atención en este video de un mapacho comiendo uvas. Esa es la mejor parte, miren, no lo vayan a cortar. Perdón, no lo puedo evitar. Es que estoy igualito. Pero unos años menos. Venga. A ver, ¿quién es el pendejo que está cortando los videos? Cuando el objeto se va, porque aquí el objeto hace un movimiento muy interesante. Ay, ya duró mucho. Veamos otro caso. En septiembre del año pasado, la Armada de Estados Unidos confirmó la veracidad de estos videos. Oh, esto es de lo que les dije hace rato, de que hace poco el Pentágono mostró videos en donde salían objetos no identificados. Y no tiene que ver con el tema, pero ¿por qué chingados está tan mamado el conductor? Me siento hostigado, güey. Jaime Maussan está con nosotros. Bienvenido, Jaime. Bueno, este lunes el Pentágono dio a conocer tres videos. Veo que Jaime Maussan es muy fan del Zelda Mayor Asmas, que ya coleccionó todas las máscaras, ¿eh? Y en realidad se trata de naves que deben de ser consideradas extraterrestres, porque no existen en la Tierra. Recuerda que ellos han recuperado naves, las computadoras, la fibra óptica, el rayo láser, la visión nocturna. Todos esos elementos salieron de las naves extraterrestres. Oh, gracias, aliens, por inventar los rayos láser y las compus. Si alguna empresa les ofrece internet con fibra óptica, son aliens. Pero sé que hay gente que no está tomando en serio este tema. Chicos, el señor Maussan hace investigaciones reales. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un caballo volando en el cielo. Caballo. Ellos lo vieron a unos cuantos metros de distancia. Caballo volando. Caballo volando. Caballo volando. Fue un caballo volando. Según yo había visto muchos videos de Jaime Maussan, realmente creo que él encontró los mejores. Fuera de los investigadores hay muchas personas alrededor del mundo que han tenido contacto con estos alienígenas alguna vez. Y hay hasta personas que han dicho ser abducidas por seres extraterrestres. ¿Qué significa esto? Que fueron robados, que robó un alien, güey. Y que hicieron experimentos con ellos. Sí, en serio. Veamos un caso. Conoceremos el testimonio exclusivo de un ingeniero que asegura haber sido abducido por extraterrestres. Despierto de la nada, veo fuera de la ventana una luz que pasa, entra una bolita de luz. Lo más interesante de esto es que después de eso, a mediodía, me dieron una gana convulsiva. ¡Papá! 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 Desde ese día no ha parado. Y sus obras son impresionantes. ¡Claro que sí! ¡Eso es! Sí, también me robaron los aliens. Cree que él fue abducido. Bueno, tras ver que estos son los síntomas, es probable que también haya sido yo abducido. Mientras no me hayan tocado las nalgas para hacer ninguna investigación, todo bien. ¡Por más raro! No, 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 ni taquí, ta cañón, ta cañón. Muy bueno. Muchos grupos en donde se habla acerca de ovnis y extraterrestres. En donde gente comparte sus videos y sus anécdotas. Por mera curiosidad para saber de qué diablos hablan en esta clase de grupos, me hice una cuenta falsa. Soy el Omar Chaparro. Vamos a ver de qué hablan. ¡Ajá! Es un alien saliendo de una cueva bajo el agua. Yo estuve ahí. Tuve la fortuna de grabar este video con mi celular en el Estado de México. ¡No veo una mierda! ¡Oh, no! O sea que en estas páginas se pasan videos de cosas que ven en el cielo, güey. Se me acaba de ocurrir algo. Globo en forma de ovni. ¡Oh, no! ¿Qué pasaría si grabé un video falso de aliens? Y se los mando a todos los grupos para ver qué opinan los creyentes. Y nos iremos a la cámara más barata y pedorra que encuentren. ¡Oh, yeah! De eso estoy hablando. Bueno, como les decía, compré dos cámaras. O sea, se la pasa comprando cosas. Se la pasa comprando cosas. Y aparte, no me imagino. A ver, vamos a ver la reacción de los grupos en donde subió un video. Ya me imagino el video, o sea. Por internet, las peores que pude haber encontrado. Cuesta más lo que gasto al mes en comida para perro que estas cámaras. Y yo ni siquiera tengo perro. Y son tan malas que ni siquiera marca tienen. Así que son perfectas para lo que necesitamos. ¡Ay, se cayó! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué mierda es esta? Pues chicos, es hora de empezar el plan. Tenemos nuestro tanque de helio. Miren este chico malo. Es hermoso. Sin duda habrá gente que piense que los aliens existen después de ver esto. ¡Ay, cabrón! ¿Qué huele? ¿Te la crees? Esta está probando el helio. Hora de grabar. Ahí nuestro camarógrafo tiene la otra también. Me debo ver en muy buena calidad, estoy seguro. Es hora de empezar. ¡Sé libre! ¡Oh! ¡Oh no! Totalmente real. Es hermoso. ¿Qué es eso? Le puso el círculo raro. Bueno, han pasado varios días desde que hicimos eso de publicar los videos en páginas donde hablan sobre aliens. Vamos a ver qué tal. ¡Oh no! Al parecer mucha gente ha visto los videos y han comentado. Vamos a ver los comentarios. Claramente es un ovni. Sí, obvio. Excelente. Sí es un ovni, pero hay algo raro con él. ¿Sufre un accidente o algo así? Sí. Sin duda está sufriendo. Se le rompió la bomba de Mercur. ¿Qué significa eso, güey? O sea, ¿qué onda con la gente que la puedes engañar? Hacer un globo. Lo mismo vimos en mi pueblo en Argentina en el año 1971 y nunca supimos lo que era. La madre, el globo voló hasta Argentina y viajó en el tiempo. Este es bueno, chicos. Este es bueno. Con un buen tiro de calibre 22 hubiera sido fácil ver lo que era. Ok, este güey está proponiendo que le haya dado un disparo, pero alguien le contesta. Si era un ovni imposible lograr darles con ese calibre, ellos se pueden meter a portales dimensionales. No, de veras estamos locos. O sea, ya no está en todo el video. ¿Qué onda con la gente? Era un globo. No todo lo que ves son ovnis. Están bromeando, güey, porque le contesta. Eso sí, pero también es posible que la bala entre en el portal. Saben, lo vi muchas veces en mi celular, pero parecía un ovni con una fuga de energía. Por lo que yo he visto tienen una energía bajo el objeto, como rayos transparentes. ¿De qué estás hablando? Oh, oh, por Dios. Ha sido un éxito. Ala, bro, ¿puedo tomar tu video y subirlo a YouTube? Por favor, quiero ver ese video en las compilaciones de videos de aliens, güey. Bueno, después de ver toda esta investigación nos dimos cuenta de muchas cosas. La gente cree en muchas estupideces. Quizás los alienígenas no existen como los conocemos. Supongo que tiene sentido. Si los aliens viajaran por el universo, ¿por qué vendrían a la Tierra? ¿Para poner saldo en el Oxxo? Y aún así existen muchos videos y juegos y aplicaciones con las que podemos bromear sobre los aliens. Por ejemplo, esta. Supuestamente esto es un radar de aliens, el cual solo sirve de juego. Ven, no hace nada. Solo es un radar estúpido y estoy... ¿Qué es eso? Dice que se está aproximando a mí. Pero es solo un juego, chicos. No crean estas cosas. Ok, el puntito se está acercando. Sé que solo es una aplicación estúpida, pero realmente da un poquito de miedo. Mejor la voy a cerrar. Pero bueno, en eso concluye esta investigación. Los aliens no existen... ¿Qué fue eso? ¿Fue en mi patio? Solo cerca de aquí. No veo nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, 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 no. Así son unos platos pegados de Oxxo. Chicos, al parecer los aliens sí existen y los videos de ovnis son reales. Sé que suena estúpido y es difícil de creerlo. Pero ¿de qué otra forma puedo explicar que hay un ovni en mi sala? ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Y por qué huele? ¿Qué onda? Unos platos dorados con unas corchas doradas. Bueno, vamos a ver qué sigue. De verdad. De verdad, este cuate tiene... Lo deberían de contratar para hacer películas, o sea. ¿Por qué huele tanto a chorizo? Bueno, chicos, me siento en la necesidad de saber lo que hay aquí adentro. Y como estamos tratando con lo desconocido, debemos ser precavidos. Uno no sabe lo que puede haber ahí dentro. Pero asumiré el riesgo por la humanidad. Aquí voy. ¡No mames! ¿De dónde saca estas cosas? Ah, la madre ya está de irse a llorar. ¿Qué onda? ¿De dónde sacó ese feto? ¿Ese feto de alien? Es un alien de verdad. ¿Toda la gente de internet tenía razón entonces? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer contigo? ¿Adoptarte? ¿Hacer un caldo contigo? ¿Venderte? ¿Volverme rico? ¡Ya te vi, güey! ¡Oh, no! ¿Por qué chingados te robas a mi hijo, güey? ¡Ah, por qué! ¡Saca! ¡Ya llegó el alien, papá! Y él ya estaba pensando hacerlo caldo. ¿Quién? ¿Él? No, no, él es... ¡Vete ya! ¿Mi compadre? Te voy a abducir, pinche granudo, ya valiste. Ok, quizás sí, pero puedo explicarlo. Ok, él cayó en mi patio y yo... ¡Yo no sabía! ¡Suéltame, güey! ¡Ya, güey! ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame! Ya se lo van a llevar a él. ¡No! ¡No, no, no, cabrón! ¡No, no, cabrón! ¡No, no, cabrón! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Y esa fue la última vez que Misa fue visto. Cuenta la leyenda que el alien solo aguantó a Misa dos días en su nave. Así que lo regresó a la tierra y lo dejó varado en Moscú. Pero gracias a su nuevo talento de pintor, ahora está juntando dinero para regresar a casa. Y seguir haciendo los videos que tanto les gustan. Bueno, es un genio. Es un genio, la verdad. Su video está excelente, güey. ¿Qué puedo decir? Tenía todo. O sea, fue a comprar una cabeza de alien. ¡No manches! ¡Tres mil pesos! Y luego ya tenía al otro ahí. No, excelente. Excelente. Muy buenos videos. Me encantó. Me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado a mí. Pues, les mando un saludo. Y nos vemos para otro video. Que tengan excelente tarde. Bye.